Te platico mi experiencia con el Moto Z3 Play, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estas? Estamos aqui con este nuevo video en este tu canal Donde pues voy a platicarte pues mi experiencia Después de ya prácticamente unos 3-4 meses de uso con este móvil Que es el Moto Z3 Play Una de las tendencias es de este año pues desde que es la de fabricar móviles en cristal El cuerpo de este smartphone es unibody metálico con la parte trasera y frontal de cristal No es ni mucho menos positivo ya que con una sola caída El cuerpo completo del teléfono se vea dañado Más allá de la pantalla Y seguramente pues a ti o a nadie le gusta tener un móvil pues tan frágil Por lo que te recomiendo que le compres una funda a tu smartphone inmediatamente que lo adquieras Con 6 pulgadas de tamaño el Moto Z3 Play destaca porque no tiene un panel IPS LCD El más común en su lugar incorpora el Super AMOLED Que es muy habitual en los móviles de la marca Samsung Estos paneles son bastantes buenos En líneas generales su principal característica Es la que muestra los colores más vivos, más saturados que los demás Aunque con algunos aspectos en contra Como es la famosa pantalla fantasma Hemos podido comprobar que si se mira de lateral El panel azulea un poco Cambia de color Aunque forzando muchísimo el ángulo de visión No es un problema demasiado importante Salvo que mires desde una posición muy escorada El resultado es bastante bueno Podríamos decir que incluso sobresaliente Algo que también voy a extrañar es el famoso jack de los audífonos Es uno de los problemas con los que me enfrenté Ya que normalmente pues yo estoy acostumbrado a cargar audífonos alámbricos Por lo que si tienes este móvil Pues te va a orillar a que adquieras algunos inalámbricos Bluetooth O de plano estés cargando siempre el adaptador para este tipo de audífonos También los gestos responde bien Lo que es la interfaz Como ya sabes Motorola en estos móviles Pues se acerca a lo más puro de Android Y bueno pues este Android Oreo Pues que tiene ya algunas tintes Algunas Pues si Algún parecido con el futuro Android Pie Pues es algo Que funciona a la perfección De hecho me encanta El móvil Es muy fluido Muy rápido Y a la hora de jugar Pues no se diga Podemos jugar horas y horas Y El móvil se mueve bastante bien Y como te decía Pues la cantidad de píxeles por pulgada De este móvil Es de 402 Una cifra pues que yo no la veo nada mal Y habla muy bien de la nitidez Algo que también puedes configurar en este móvil Es la temperatura del color En la parte de ajuste Si es que quieres añadir un poco más de saturación En cuanto al brillo de la pantalla del Moto Z3 Play Es excelente Si lo dejas en modo automático Aunque estés caminando en la calle En algún lugar bastante soleado O te dé el sol directamente a la pantalla Pues los ángulos de visión son excelentes El móvil Pues no pierde nada de brillo Eso sí Cuando pases a una zona donde hay sombra Donde hay oscuridad Pues sí Simplemente te va a dejar un poco lampareado Porque Sí brilla demasiado En la oscuridad Y bueno En lo personal Pues yo no le subo mucho el brillo En la oscuridad Pues trato de bajarle un poco Ya que pues es algo ya Que me deja a mí cómodo Tener un móvil con poco brillo En cuanto a la jugabilidad Como puedes apreciar En este momento estoy jugando Free Fire El juego pues se mueve bastante bien El móvil no sufre Y además pues con los Moto Mods Por ejemplo tengo el Moto Mod de la bocina Se escucha mucho mejor el audio Los balazos El sonido de fondo Se oye bastante bien Y pues no se diga más En los videos musicales Cuando escuchas tus canciones de Spotify Que bueno Por cuestiones de derechos Pues no puedo poner audio de este tipo Pero seguramente Lo habrás escuchado O si tienes algún móvil de este tipo Pues se escucha bastante bien Esas bocinas de los Moto Mods Y bueno como sabes Pues es compatible Con todos los Moto Mods De generaciones anteriores Pues ya concluyendo Pues esta experiencia Lo mejor que me ha gustado Pues es ligero Las líneas son muy finas Un excelente rendimiento Como sabes Pues Motorola Siempre ha sido así Maneja la versión más pura Más limpia de Android Y la cámara Pues no se diga La cámara Podemos grabar en 4K Y tiene bastantes funciones La cámara De hecho hay un video Que realicé Sobre el análisis Y la revisión Y un análisis Pues ya detallado De la cámara Donde te platico Pues todas las funciones Como es esta De cinemagrafía En donde podemos Activar Bastantes efectos Incluso el modo retrato El modo boquete Algo que Cambiando Algo que no me gustó Pues fueron Los audiculares Yo acostumbro A escuchar música Todo el tiempo Y me gusta Usar audífonos Alámbricos Aquí pues Si se extraña Se extraña El jack El precio Muchos se quejan De que el precio Si es bastante elevado A diferencia De sus competidores De la misma gama Y bueno pues Esta fue mi experiencia Ya Pues ya Un rato Ya es hora De devolverlo Y pues espero Que te haya gustado Este video Si es así Pues dale Un super poderoso Y un buen like En pantalla Te dejo mis redes sociales Para que me sigas Te unas Al grupo de whatsapp Y por supuesto Pues le des Un super poderoso Y un buen like Ya que me dará gusto De saber que te está gustando Este tipo de contenido En el canal Si no estás suscrito Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Y hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un bonito día Pásatela chido Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!